Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este video del maravilloso mundo de los por qué. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama ¿Por qué nos estrechamos las manos al saludar? Bien, la costumbre de darse la mano viene de la edad media. En aquel tiempo encontrarse a un desconocido y saludarlo era un acto mucho más cargado de sentido de lo que hoy es. Salvo que nos encontremos solo frente a un extraño, pasada la media noche o en un barrio poco seguro de nuestra ciudad, lo normal es que al toparnos con alguien, pues no temamos que nos vaya a atacar, ¿no? Pero esto ha sido, pues, ha sido ante siglos. Cuando en el medioevo dos caballeros se encontraban, estrechaban mutuamente la mano desarmada, era un requisito, ¿no?, imprescindible para poder establecer, pues, una primera relación. Con ello expresaban propósitos de paz y buena voluntad. Al menos mientras unían las manos, desnudas ambos, podían estar tranquilos de que nadie iba a desenvabular, pues, ninguna arma, ¿no? Todavía hoy se considera de mala educación estrecharse las manos en guantadas. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, no te olvides de suscribirte a mi canal y activa, pues, la campanita para recibir notificaciones de nuestro video, ¿sí? Hasta pronto.